Mi nombre es Ana Rosa Sánchez, pero mejor conocida por toda mi familia como La Chula. Yo soy de San Marcos, Jalisco, pero mi papá nos llevó muy chicos a vivir a Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hacen una morisqueta riquísima, y arriba la morisqueta. Soy una ama de casa y también soy mamá soltera, full time, y trabajo en una compañía donde hacen campanas para cocina. Cuando era joven, mis sueños eran formar una familia, y gracias a Dios ya tengo mi familia. Actualmente tengo mis tres hijos, es Yumara de 35 años, Ramiro de 31 años, y mi princesa Joana López. Mi princesa tiene 18 años. Pues mi memoria favorita de mi niñez era cuando mi papá nos llevaba a pasar Navidad allá del pueblo, nos llevaba a la ciudad de Colima, donde tenía toda mi familia, mis abuelitos, mis primos. Nos juntábamos 47 nietos y todos mis tíos a pasar las Navidades. Esa es mi memoria favorita. Pues el desafío más grande que he tenido fue cuando dejé ir a mi hijo a México y tuve un accidente. Se me quemó el 55% de su cuerpo. Y no pude ir a México y me lo trasladó para acá un avión y yo estuve en el aeropuerto recogiendo en el aeropuerto de aquí de Los Ángeles. Y lo trasladaron al UCI, donde estuvo seis meses hospitalizado para hacerle cirugías e injertos de piel. Pero gracias a Dios, todo está bien. Ya ahorita tiene 31 años mi hijo. Pues el logro más grande es tener a mis hijos y llegar a la edad que tengo, de 58 años. Y me siento contenta de haber logrado esto y de tener a mis nietos, de tener la fortuna de conocer a mis nietos y tenerlos. Yo me decidí a venir a los Estados Unidos porque yo ya tenía mis 18 años y estaba estudiando en Colima y conocí a una amiga que me invitó para acá. Y vine, dice que supuestamente de vacaciones y ya me quedé aquí. Ya aquí me quedé, pues ya me encantó aquí en Estados Unidos y me quedé. Sí me arrepiento poquito porque allá en el pueblo las cosas son más fáciles que aquí. Aquí se hacen más difíciles nosotros porque pues no tenemos los documentos para agarrar mejores oportunidades. Por eso es que se me hace difícil. En el pueblo, en México, pues todo es fácil. Uno es de allá y todo. Y porque pues también dejé a mi familia. Dejé a mi madre, a mi padre, a toda mi familia, el cual se murieron y ni me despedí de ellos. No, donde estoy ahorita en la vida no lo esperaba cuando yo era joven. Cuando yo era joven yo pensaba que la vida iba a ser más fácil. Pero yo he pasado por tantas y tantos desafíos en mi vida. Pero gracias a Dios aquí estoy. Yo decidí quedarme aquí en los Estados Unidos porque tuve a mis hijos y aquí hay más oportunidades. Porque regresándome al pueblo es más difícil para ellos y pues mejor decidí quedarme aquí para que su futuro esté mejor y haya más oportunidades para ellos. Gracias por tener la oportunidad, Johanna, que me hayas entrevistado. Me sentí muy a gusto y tuvimos una charla ahorita aquí platicando y todo eso. Y gracias, espero les guste. Y arriba Michoacán y la morisqueta, primo.